...del suelo que estaba tumbado, en el suelo la había tirado. ¿Usted dice que estaba a menos distancia? Pues a esta distancia estoy o menos. No me atreví a intervenirme más porque me dio miedo, porque había un estado de violencia y de crispación muy fuerte en un curso que yo no estoy acostumbrada. ¿Usted vio a doña Esther sujetar al señor Zugás por el cuello y ponerle contra la pared? Nadie le sujetó a él en ningún momento, pero absolutamente nadie. Eso es absolutamente incierto. Nadie le sujetó de ninguna manera. ¿Nadie le agredió en ningún momento? Nadie le agredió. Yo estaba muy cerquita de ella, como estoy más cerquita incluso que de usted. De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Si me permite un momentito, quiero decir una cosa. ¿Nos ha estado grabando estos dos señores? Es que yo no quiero que me grabe y me estará, segundamente, porque ha entrado con el móvil. Déjeme hablar. Usted ha entrado aquí en esta sala. Yo veo lo que está ocurriendo en esta sala. Lo que ha ocurrido fuera, usted pone la denuncia donde crea conveniente. No obstante, recuerde usted que está en un establecimiento público que es un juzgado. Y cuando acudimos a un sitio público, pues nos pueden grabar. Pero no obstante, usted tiene las facultades para interponer las denuncias que crea correspondiente y contra quien crea. Pero ahora estamos, usted viene como testigo para contestar a lo que se le pregunte. ¿El Ministerio Fiscal? Sí, vamos a ver. Acláreme un poco la intervención de Esther Manchón. Es que no sé cómo se llaman. Esther Manchón es la otra chica, la de la corta. ¿Y? Tiene el pelo corto. ¿Esther Manchón? La chica Mónica se llama Mónica. Vale. Dígame, ¿qué recuerda usted? Recuerdo que ella la fue a ayudar porque ella estaba en el suelo, la había empujado, estaba en el suelo y la fue a levantar del suelo porque además había como sillas y estaba en una situación, o sea, no era una situación que no se había caído en un espacio abierto, sino que estaba como muy incómodo y la fue a ayudar. O sea, y la fue, y estaba así y la fue a ayudar a ella, para ayudarla a levantarse del suelo. Pues vino él y la... ¿Quién es, Francisco? Es que no me sé los nombres, discúlpeme. ¿Este señor que hay aquí en el final de la cámara? Sí, vino él y la agredió allá por detrás y fue cuando la empujó. ¿A quién, a Esther? Sí, a ella. ¿Cómo la agredió? Pues la recuerdo que como que la empujó y la zarandeó contra la pared o así, a ver, son momentos rápidos y... ¿La apartó? Sí, sí, la apartó así pero con mucha fuerza, o sea, de muy malas maneras y las estaba insultando todo el tiempo. ¿Y Esther Manchón, qué hizo? Pues no lo recuerdo muy bien porque estaban todas de pie, pues todas muy asustadas, estábamos. ¿No recuerda si Esther Manchón, de forma reiterada, le decía a este señor, a Francisco, que se identificara, que se identificara? No, yo lo que recuerdo... ¿Que dejara la cámara, que dejara de grabar? No, yo lo que recuerdo... Ah, no, eso todas las alumnas, eso era una voz, o sea, se escuchaba a todas las alumnas del curso, era constantemente, a mí no me grabe, yo no quiero que me grabe, déjeme de grabar, o sea, eran todas. No le puedo distinguir cuál lo decía, pero eran todas. ¿Y Esther Manchón se identificó como policía? No. ¿Y le dijo que le iba a detener a este señor? No, lo que recuerdo es que ella, ella sí que llamó a la policía, sí que llamó a la policía, dijo, estoy llamando a la policía, recuerdo que sí que cogió un móvil, dijo, estoy llamando a la policía, espérese porque va a venir la policía, eso sí que lo recuerdo, que ella se puso a llamar a la policía. ¿Y Esther en ningún momento cogió a este señor, después de lo que le había ocurrido con su compañera, y de que él le había empujado a Esther, y se lo llevó, le intentaba quitar tirando de la cámara? No. ¿En ningún momento le intentó quitar la cámara? No, no. ¿Le puso la pared a este señor? Sí, y la gente le empezó a decir que tenía que esperar a que viniera, que habían llamado a la policía, que creo que la llamó ella, que estaba con un móvil y dijo, tiene que esperar, no se puede ir de la sala, tiene que esperar porque va a venir la policía. Doctor, entonces, Esther, digamos, acorrala... No, nadie le acorrala ni nadie le agrede. Este señor tenía una actitud muy provocadora, muy agresiva, y de agresión constante, verbal, con las compañeras y las alumnas que estaban en el curso. ¿En algún momento intenta cogerle del cuello a este señor? No, nadie le coge del cuello, absolutamente nadie. Esto era un curso de alumnas. Explíqueme las lesiones que este señor presenta, ¿por qué las tiene? Pues yo no sé cómo puede tener unas lesiones, porque allí, de verdad que se lo aseguro y se lo garantizo, absolutamente no había ninguna alumna del curso, agredir a este señor, pero a ninguna alumna del curso. Sin embargo, claramente ve usted que él agrede a dos alumnas. Sí, las agredes y las insultas, efectivamente, y de forma muy reiterada. Y las alumnas estaban bastante asustadas. O sea, usted imagínese que estamos en un curso del escorial y la gente estaba asustada, incluida yo. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Incluida yo, estábamos un poco asustadas, porque no es muy normal que te ocurra eso, que se meta una persona en un curso, empiece a agravar a la gente, empiece a insultar y empiece a agredir. O sea, no es normal. Muy bien. Francisco, ¿va a formular usted alguna pregunta a esta señora? Sí. Dice usted que estuvo en el curso. ¿Usted acudió solamente ese miércoles para tarde o estuvo presente de lunes a viernes? No, solamente acudió ese día. Dice usted que estaba cerca al lado cuando... Dice usted que la agredí yo a Mónica. Dice usted que estaba yo grabando a los ponentes y a las alumnas. Sí, y fue... Perdón, perdón. ¿Puedes preguntar cómo grababa yo a las alumnas? Vamos a ver, pone la pregunta concreta. Francisco, si grabó usted o no a las alumnas. ¿Cómo no tenía yo la cámara puesta con un trípode en el asiento? ¿Este señor grabó a las alumnas? Sí, es donde se generó el problema. Es yo que la grababa. Siguiente pregunta. Pero si el trípode y la cámara está apuntando hacia delante, ¿cómo van a apuntar hacia atrás que están las alumnas? Me gustaría que no explicase. Ahí vino el problema, que cuando las alumnas... Se abrió el turno de palabra en el curso, enfocaba a las alumnas. Y entonces las alumnas no querían que las grabara. Ese es donde vino verdaderamente el problema. Ahí vino el conflicto. Siguiente pregunta. Dice usted que cuando las alumnas tomaron el turno de palabra, ¿cuántas personas tomaron el turno de palabra? No lo recuerdo bien, pero unas cuantas. Y usted sí que se puso a grabarlas. Más o menos. Pues primero intervino una señora que iba con usted. Después intervino, me parece que de ella. Y luego intervinieron como unas cuatro o cinco personas. No lo recuerdo exactamente el número. Cuatro o cinco personas más. Y todo el mundo se quejaba de que no querían que la grabara a las alumnas. Eso ya no ha quedado claro. Cuando interviene Mónica en el... ¿Qué boca, perdón? Fue ya la primera que intervino. En su turno de palabra, ¿alguien la interrumpió? ¿O ponentes, alumnas? ¿O soltó su peloraza sin que nadie se empiece? Puedo formular sus cuestiones libremente. Yo recuerdo que ella preguntó y que insistió. O sea, lo que recuerdo es que hizo la pregunta. O sea, que las alumnas cada vez que intervenían todas, sin excepción... La pregunta es si esta señora pudo intervenir y sin que nadie la interrumpiera en el turno de palabras. Yo creo que intervino. Yo creo que intervino, pero siempre con el ricirrafe constante del tema de la grabación. Muy bien. Siguiente pregunta, Francisco. Cuando intervino, al siguiente que intervino en el turno de palabras, por José, aquí presente, ¿pudo hablar tranquilamente, como había dicho Mónica, o se la interrumpía continuamente tanto por las ponentes como por las alumnas? Yo recuerdo que habló. Recuerdo, creo que habló y que expuso. Pues a lo mejor alguien haría un comentario, pero yo no lo recuerdo. O sea, que no hubo violencia en algún momento de interrumpciones. La tercera y última persona que pidió la palabra fue femenina aquí presente. ¿Pudo hablar siquiera? Yo creo que intervinieron. Vamos, me parece que preguntó poco. Me parece que preguntó poco, pero por supuesto que todo el mundo hablaba. Había un ambiente de... ¿Se acuerda si este señor que está ahí intervino? Me parece que no intervino, pero que el ambiente era de educación... ¿Se acuerda que recuerda si este señor intervino o no intervino? O poco, recuerdo que dijo alguna frase, no la recuerdo bien, pero vamos, que el ambiente era de educación y de respeto. No había... Eso es lo que le hemos preguntado. Siguiente pregunta. Me va a regañar usted otra vez en las puertas. Pues usted verá. No sé cómo formularla. Pues clara y concreta y referente a los hechos que estamos viendo. Dice usted que yo empujé a Mónica y que Esther la ayudó a levantarse. ¿A usted le consta que tú sufres alguna lesión, Mónica? Yo no las conozco. Les dejé mi número de teléfono porque yo no conozco a esta gente. Les dejé mi número de teléfono y mi tarjeta a la universidad. Lo que le estaba preguntando a él es si usted vio que tuvieran alguna lesión. Yo la vi, sí que les dolía, que le dolía... O sea, que estaba... O sea, que cuando la levantaron estaba muy dolorida. Eso sí que lo recuerdo perfectamente. Lo que luego pasaría con ella no lo sé porque yo no las conozco. Siguiente pregunta. No es cierto que Esther aquí presente, cuando terminó ya el turno de preguntas, en fin, el acto en sí, se acercó a mí, que ella estaba sentada en otra fila de butacas en el otro lado del salón. Se acercó a mí, se hizo pasar por policía e intentó detenerme retorciéndome el brazo incluso. ¿Usted se lo presenció? En absoluto. No es cierto que en el transcurso de los hechos, Esther me retorció el brazo otras dos veces y que me cogió del cuello como en un patio de colegio. ¿Usted se presenció eso? No es cierto en absoluto. No, le estoy preguntando si usted lo presenció. No presenció en absoluto que le cogieran el cuello absolutamente nadie de la sala, ni Esther ni nadie. ¿Usted estaba prácticamente a la nuestra, no? Sí, eso sí. Sí, muy cerquita. Estaba muy cerca de todo. ¿No es cierto que vinieron dos personas de la universidad, dos empleados de la universidad? ¿Acudieron dos empleados de la universidad? Sí, pero acudieron cuando... Pero acudieron, había terminado el acto y fue cuando... El acto y fue cuando... Pero acudió. Gracias.